Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa Y luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa y por fin Que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Nunca pensaste que fuera a encerrarte en mi casa Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti No comprenderás que esta era la única forma de hacer Oh, que me quisiera sino repetir otra vez Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás que tú me dirás Y tú me dirás eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí No, no, no Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Y tú nunca estás pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí